1,765 pescadores y sus familias fueron beneficiados con la entrega de 480 motores y 40 embarcaciones menores que realizó el gobierno de la república a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en coordinación con el gobierno del estado de Sonora que implicaron una inversión conjunta estimada de 43 millones de pesos. De los recursos que fueron destinados para este equipamiento, 28.8 millones de pesos fueron aportados por la CONAPESCA y 14.4 millones de pesos los aportó el gobierno del estado de Sonora. Durante la entrega, el titular de la CONAPESCA, Mario Aguilar Sánchez, señaló que este equipamiento que se realizó es con el único fin de fortalecer al sector pesquero y brindarles mayor seguridad en el desempeño de su actividad económica. El funcionario federal destacó que en Sonora se han entregado en lo que va de la presente administración federal un aproximado de 137 millones de pesos. Esta entidad representa un 34% de la producción pesquera y acuícola del país. Aguilar Sánchez detalló que en el presente año, en materia de ordenamiento pesquero y acuícola, se ha ejercido en Sonora una inversión de 4.65 millones de pesos, trabajo que consistió en una rotulación y colocación de chips GPS de 4.435 embarcaciones menores, así como la fotocredencialización de 5.669 pescadores registrados. Adelantó que también se renovarán las concesiones acuícolas de 23 unidades de producción ostrícola ubicadas en el litoral sonorense desde la zona del puerto Peñasco hasta Huatabampo, permitiendo con ello garantizar la producción, movilización y comercialización de estos productos en los mercados nacional e internacional. Asimismo, dio a conocer que se impulsan trabajos con los comités sistemas productos de tilapia, camarón de cultivo, ostión, calamar gigante y jaiba con transferencia de tecnología y el impulso de proyectos para detonar su competitividad. En este tema, remarcó, es importante destacar los trabajos del sistema producto tilapia, que está por conformarse como una integradora, lo que les permitirá generar economías para elevar su productividad. El titular de la Conapesca enfatizó que el sector pesquero se posiciona como un importante proveedor de alimentos altamente nutritivos y a precios accesibles para las familias mexicanas, por lo que la pesca sonorense será un pilar importante para apoyar la Cruzada Nacional contra el Hambre, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto para garantizar a la población el derecho a una alimentación suficiente y de calidad, informó para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.